What the fuck? ¡No entiendo! ¡Adiós mis violillos! Yo soy Jenny ¡Ay! ¡Y Titi también! Y esto es Jenny Debbie Mis violillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a mi canal Y porque ustedes lo pidieron Hoy vamos a estar probando una vez más Esos juegos que salen en los anuncios de las aplicaciones Que no pagamos Esas aplicaciones que son gratis Y están llenas de anuncios Que a mí me desespera muchísimo Cuando tengo que calarme los 30 segundos del anuncio Pero a la vez hay muchísimos de ellos Que son demasiado llamativos Son súper coloridos Entonces vamos a estar probando Qué tan entretenidos pueden ser Además que estoy un poco nostálgica Porque hoy, diablillos Hoy va a ser el último video Así es, el último video En esta casa Con este fondo Con este set Porque muy pronto, diablillos ¡No sudamos! Tenemos nueva casita Estoy grabando todos los vlogs Toda la remodelación Todo, todo, todo Para que lo vean Así que esperen esos videitos Muy, muy pronto en el canal Estoy muy feliz Pero un poco nostálgica Porque este va a ser el último video Con este fondo Porque vamos a ser un set-top gamer Completamente nuevo Ay, yo estoy loca Porque vean todo Pero bueno, nada Por ahora Por ahora vamos a probar Estos juegos que salen en los anuncios Así que ¡Vamos! Y vamos a comenzar Con este jueguito Que se llama Sandwich Runner Sabemos que Estos juegos que salen en los anuncios La mayoría Son como de un solo plano Como una carrerita Pero con temas diferentes Vamos a ver De qué se trata esto Ajá Mantener y mover ¿Ok? Ah Huevo Picante Pollo Picante Pollo O sea, hay que agarrar todo esto Y ya Es solo hacer un sándwich Es un Wow, tremendo sándwich ¡Ay! Que como que quedó muy picante No entendí No entendí el juego Qué aburrido Si es solamente agarrar las cosas Del sándwich Es muy aburrido Y este anuncio Es que No, no, no 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 Ok Esa Esa voz es muy rara Muy extraña Vamos a quitarlo Ajá, no entiendo Creo que no tengo que darle picante al tipo Ajá Si no es así Entonces vamos a hacer el chavo y de lechuga ¡Ay! Ok, esta sensibilidad de este mago está demasiado fuerte Ahí agarré unos chiles Pollo y huevo nada más No le voy a dar picante A ver qué tal Igual le pica ¿Una sola estrella? ¿Pero por qué? Ay no Aburrido Next Ok Ok, este juego es de un angelito y un diablito Me encanta Combina demasiado con nosotros Pero no sé si es como que tengo que ser un ángel siempre Ok, nivel 1 Soy un ángel Ok, estos son como unos libritos para estudiar cosas de angelito Ah, mira Y aquí tienes para escoger si eres ángel o diablito Ok, un poco perturbador la verdad Entré a las puertas del cielo Ajá, pero ya va No puedo escoger ser un diablito Tengo que ser siempre un angelito Yo quiero ser una diablilla Ajá, ya juro tengo que darle a esto Ay no Un anuncio dentro de otro anuncio Ayuda Oh, miren Ahora en el segundo nivel Puedo ser un demonio Bueno, un diablito Porque demonio suena muy feo O sea, para ahora suena muy feo Ajá, atravieso Soy como una diablita O sea, no literal, literal, literal Ajá, vamos al casino en vez de la iglesia A gastar nuestro dinero Ahora soy odioso Ah, ok Mantenga para volar Voy a volar Con mis alitas de diablito Y caí en donde? Por 40 Quiero que agarré más puto de diablito Que de Más o menos Este anuncio Con esa Twerk race Y esas nalgas What the fuck? No entiendo O sea, cada vez estos huevos son más raros De verdad No, 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 no Yo tengo que probar esto Ok, esto me llama demasiado la atención Fíjense arriba Que dice nivel 1 Entonces está como 1, 2 Y después está el dibujito De unas nalchitas De unos pompis Ok, vamos a darle Start Y ajá Es una mujer que esta bestia como medio fitness A que hago Ah, ah Ok Oh, oh No es como un rum Como tal Sino que le doy Y puedo parar Cuando quiera Oh, mientras más como hamburguesa Más me crecen las nalgas Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Después compito para ver Ok, le dio Le dio un puercazo Y la mandó a volar Ajá Gané O sea, la lógica de este juego Es que mientras más comía chatarra comas Más te crecen las nalgas Tú comes brócoli Y te bajan las nalgas O sea, no, no coman brócoli Es una campaña Vamos, coman hamburguesa Para que le crezcan las nalgas Pero, ¿se acuerdan? Yo jugué una vez un juego de estos Que mientras más comía chatarra comía Ay, le di un poquito Bueno, igualito la mandó a volar Tengo unas super nachas Oh my God Miren esas nalgas Ajá Yo jugué un juego Que era así como que seleccionando comía chatarra Y comida sana Y esto, ¿qué hago? Ah, ok Y ahora con mis nalgas lo voy quitando Y si seleccionas como demasiado comía chatarra Morías de colesterol Ok, esta es la batalla del Twerp Estoy contra cake Ah, ok, buenísimo Miren nada con nalgas Vamos a ver Uh Seleccioné el más verde Perfect Ajá No llevo vida No llevo vida A darle otra vez Rá, cá, cá Te volé con mis super nalgas Ok, en total Este juego está demasiado random en la vida Demasiado ¿Y qué es esto? Este anuncio no lo entiendo Es como de borrar cosas Me llama la atención porque es diferente Es diferente a todos los que son de carreras Así que podemos probarlo Vamos a ver qué tal funciona Delete one part O sea, tenemos que borrar Ajá Para afeitar a este tipo Ok, le borramos la barba Ajá Y ahora el nivel 2 Haz feliz a la flor ¿Cómo lo hacemos feliz? Ah, para que salga el sol Derrita el hielo y sea feliz la flor Ok ¿Dónde está el dinero? Supone que tengo que ayudar al ladrón O ayudar a atraparlo Debe estar aquí el dinero, ¿no? Ah, mira, aquí está la policía Ok Entonces No Entonces hay que borrar es este Ok Había que ayudar al ladrón Qué bonito Invoca al genio Ajá Frotando la lámpara Ay, no Este juego es demasiado aburrido De verdad Pensé No sé Me habían mostrado otra cosa Ok Vamos con el siguiente Este es de animalitos Pero no entiendo Soy como un jaguar Ah, ok Puedo cambiar Entre jaguar y elefante Así cambio a elefante Oh Y después cambia a jaguar Y después elefante Otra vez Ah, ya Ok Esta primera parte fue un tutorial O sea, tengo que ir cambiando de animalito Dependiendo los obstáculos que se me presenten en el camino Eso sonó bien motivador Ay, no te voy a puntuar Ok Ok, otro anuncio Y de Navidad O sea, no estamos ni en Navidad No, no Ajá Entonces aquí elefante Aquí tengo que seguir diciendo elefante Y aquí creo que elefante también Sí Para destruir eso ¡Bravo! Esto está interesante Tienes que pensar Pero si pusieran como La carrera más rápida Fueran más difícil ¡Ay, mira! Les bloqueé un nuevo animal Un tiburón Ok Lo quiero Ay, tengo que ver un anuncio para tenerlo ¿Y qué es esto? Dinosaurio Ay, no Otro anuncio No, se pasaron ¿Y qué es esto? De unos fetos De animalitos Ok Estos vuelos de anuncio cada vez son más raros De verdad Estoy un poco preocupada Ajá A jugar Ahora Ahora me puedo convertir en tiburón Claro Y aquí nado Y ahora soy Ajá No, elefante ¡Ay, tiburón! Ah, ok Claro, pues está más rápido Ahora elefante otra vez ¿Y cuánto se supone que soy leopardo? Casi nunca, ¿no? No ha pasado casi nada para el leopardo ¿Qué? ¿Qué estafa? O sea, para seguir jugando Tengo que pagar 2,99 Esto es un estafa Vamos al siguiente juego Ah, no, 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 no No, si ha falta para apagar Me alteré por gusto Vamos a continuar Me estreso Me estreso Me estreso De verdad Y esa tipa metiéndose en el lodo Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Ay, no Ajá, vamos a ver Este Se ve bien llamativo Es un pastel Ay, tengo hambre Ajá Y tengo que ponerle como un siropsito Ajá Ah, ok Escogemos los colores Estos huevos me encantan Cuando yo era niña ¡Oh, qué cool! ¡Qué satisfacto! Ay, no terminé No terminé Ay, me están dando dislike ¡Ay! O sea, tengo como público Ay, qué pena Ajá Pero claro Tengo que rellenar aquí ¡No! Quería rellenar la partecita de abajo Bueno, vamos a pintar otro color ¡Oh! Ahora sí puedo pintar aquí abajo Me faltó el glaseado ahí arriba Pinta aquí Pinta aquí Ay, no me veas Ok, ahora vamos a coger aquí otro color Ajá Es satisfactorio Ojalá si fuera la vida real Vamos a ponerle A repetir el mismo color Ay, dale Y arriba Vamos a cerrar con el color que pusimos abajo Ay, no pinta ¿Qué pasa? Yo no pinto ¡Pinta! Ay Ok, ahora sí ¡Qué lindo mi pastel! Siguiente Que vi volar Ah, miren Es que tengo como clientes Y miren el pensamiento Arriba Y es que tengo que hacer un vestido todo morado Yo no había visto esa parte Con razón No me la había ido tan bien Ok Ay, tengo Y este tengo que picarlo además ¡Ay! No, lo piqué mal Oh Esto es más complicado Lo que yo pensé Aquí tengo Como A ver Ay, Dios mío Esto me la quedó muy rara Bueno, ni tanto ¡Ay! Bueno, no me quedo como lisito Con el anterior Pero quedó bien Yo creo que sí A ver ¡Miren, vale! Me quedó bueno ¡Qué lindo! Y este anuncio Ay, ay Ya me paciente, señor Ella lo pidió morado Pero para poner el color morado Tengo que ver un anuncio Y ellos son unos estafadores Vamos a verlo Y el mismo bendito juego O sea, quieren que juguemos ese lado Como de lugar Ajá Ya tenemos aquí el color morado Ay, mira Hace una formita diferente Ajá Vamos a hacer todo así ¿Qué es lo que me está pidiendo esta mujer? Les voy a confesar algo Hacer esto No solo me relaja Y me entretiene Sino que me da antojo de comer tortas A mí me encantan las tortas Así como con ese tipo de glaciados O sea, que sean así como bien cremositas Entonces veo esto y me da como antojo Dios mío Ay, me falta este pedacito de aquí ¿Por qué no se pinta? No me deja pintar ese pedazo Entro en desesperación No sirvo para esto No sirvo para hacer pasteles Ok, ahora sí ¿Cuánto dinero me dieron? Me dieron 200 dólares ¿Qué es? ¿Una cucaracha? Pero claro que te va a dar herpes y cosas Si eso era una mascarilla de cucaracha ¿Pero qué? Yo les estoy diciendo Estos huevos cada vez son más random Y vamos con el último jueguito que vamos a probar hoy Se llama Jelly Sheep Se ve bien chévere Me llamar la atención Espero no decepcionarme como con los anteriores A mí me encantan los colores de estos huevos Yo creo que ese es el gancho Estoy segura Porque a mí me encantan esos colores Y sé que mucha gente también Y esta patilla Ok, ¿qué tengo que hacer? Ah, deslizar para arriba Ah, para que pase Oh, oh, qué cool Ya va Esto está chévere Me gusta Miren, uh, salí volando Me gusta, me gusta Es como una gelatina que se va adaptando a los rieles que van pasando Pero requiere concentración, déjenme decirles Porque pronto va como muy rápido A ver, así Uh, uy, uy, uy Uy, bien Fiebre Me da risa que hice fiebre Nivel completado Me imagino que me dan más puntos y lo hago como más exacto Como más perfecto Vamos a intentar esta vez hacerlo así Es que esto no se ve bien A ver A ver Así Así, así, así Uy Ay, agarré un heladito y una monedita Creo que este es el que más me ha gustado de todos Bueno, el del twerk es todo bien chistoso Pero creo que este es el que más me ha disfrutado Miren este montón de... Ay, ay, ay Me concentré con los diamantes A ver Esto está cool Me gusta, me gusta Uh, arriba Ah, tenés que agarrar 60 gemas Solo agarré 59 Diablillos, espero que les haya encantado este video Si es así, no olviden regalarme un grandísimo like Ya saben, déjenme allá abajo en los comentarios Que otro video les gustaría ver en este canal Y si quieren una parte 3 De probando juegos que salen en los anuncios Los amo muchísimo Y nos vemos muy pronto en la nueva casita Bye Bye